Amigos, aquí estamos saludando la música de Hugo Ruiz ¡El grito de las mujeres! ¡No se escucha más fuerte! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! Eso es todo, aquí tenemos el ambiente bonito La música del auténtico, original Hugo Ruiz Vamos a agradecer al manicero para que todo el mundo se ponga a bailar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Sabor, sabor! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saludos a todos mis amigos en las redes sociales! A través de YouTube Vamos a todo, a todo, a todo Todo bailando, todo bailando Y esas manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todos, todos, las manos arriba, las manos arriba Así se ve, se ve bien sabrosito Ven el tapón, el tapón ¡Voy nomás! ¡Vamos! 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 Para todos mis amigos, a través de las redes sociales A través del Facebook, un cariño especial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sol! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Se respalda! ¡Qué bonito ambiente! ¡Qué bonito ambiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué es lo que a ti piensa, mami! ¡Qué es lo que a ti piensa! ¡Qué es lo que a ti piensa, mami! ¡Qué es lo que a ti piensa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito ambiente tenemos en esta noche! ¡El aplauso para el bebé! ¡Eso soy yo! ¡Fuerte el aplauso para Hugo Ruiz! ¡Que se escuche fuerte ese aplauso! ¡Gracias, muy amables! Vamos a convencerles con las competiciones en esta noche Tenemos muchas peticiones y nos da mucho gusto Canciones que están pidiendo a lo largo ya de 24 años de carrera artística Estamos viajando ya de la trayectoria de Hugo Ruiz Y me da mucho gusto poderlos saludar esta noche Así que vamos a tratar de convencerles con todos los temas que quieran escuchar ¿La vecinita? ¡Ándale! ¿La va a bailar o no? ¿Andale? ¡Ah, tan bella y presumida! ¡Ándale! ¿La van a bailar o no? Bueno, ahí vamos a ir complaciendo con mucho gusto Dale todos los temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!